MAPAS PARLANTES Tenemos que encontrar un lenguaje que comunique, un lenguaje que le llegue a la gente en las dimensiones de los problemas que vive la gente. Las ciencias sociales entendidas como una caja de herramientas para el actuar. Siga por favor, siga con confianza, acomódese, póngase los audífonos y súbale al volumen. A MAPAS PARLANTES En el programa de hoy, hablaremos sobre el trabajo del investigador del ICAN, Carlos Andrés Mesa, y sus indagaciones sobre la dimensión espacial y racial de los desequilibrios sociales en la ciudad de Cartagena. Ahora es que se está viendo el desalojo aquí, porque aquí nos están quitando todo, todo. Ahí está una poza que es donde uno se beneficia cuando se va en el agua y esa poza es que está vendida. No se sabe quién la vendió, siendo del pueblo. Hay hasta otra también que la vendieron. Este terreno por acá lo vendieron. Todo esto está vendido. Esta gente no se me enojo. Se pueden quedar con ese terreno porque ellos no son de por aquí, esas ahí están sin que es un gas licuado. Y además, cerquita del pueblo, una bomba. Nosotros no podemos ni asomarnos a la puerta, porque ahí vienen de una vez a decir que los termoquines, que no sé qué, y una vez nos hallan. ¿Qué dijo que los...? ¿Eso cómo es que le dicen inocencio a esos que enchan ácido? Antimotines. Antimotines. Ya. Entonces uno no puede ir, principalmente porque no, es que estamos tres mujeres que estamos al tanto de eso. No. Dos hermanas y yo. Entonces no nos atrevemos a ir porque no es yo que le tengo tanto miedo a ese ácido. En los ojos, en el gas. Así que desde que una vez salimos corriendo. ¿Usted cree? Ahí nos han correteado con rulas, con escopetas. Una vez un celador le dijo a mi hermana que si se volaba a la cerca, se pasaba por la cerca el alambre, le mochaba la cabeza. Queríamos introducir el programa con las palabras de doña De Celia, quien hizo parte de la investigación que llevó a cabo Carlos Andrés Mesa y su equipo de Alicán en Cartagena. Sus palabras son el claro testimonio sobre la problemática de la tenencia de la tierra en Cartagena y sus alrededores. Carlos Andrés Mesa es investigador del área de antropología social, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Realizó su pregrado y maestría en Antropología en la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido docente, investigador y ponente en varias instituciones académicas del país. Y sus intereses investigativos han girado en torno a la Antropología del Desarrollo, estudios contemporáneos sobre poblaciones afrocolombianas y estudios del patrimonio cultural. El objetivo del proyecto del que hablaremos hoy fue indagar por el carácter cíclico del desalojo y la reconcentración marginal de la población afro-cartagenera, teniendo en cuenta una trayectoria de racialización de las periferias urbanas en las localidades norte, sur y zona insular de Cartagena. Carlos Andrés Mesa nos cuenta un poco más sobre esta investigación. Esa investigación sobre Cartagena comenzó en el año 2016 y terminó en el 2018. O bueno, digamos como toda la fase de trabajo de campo. Entonces había varias líneas ahí. El análisis literario de Manuel Zapata, de la obra de Manuel Zapata, Chambacú, que se me parecía también interesante pronto explotarlo por ahí, porque la exposición fotográfica se basó en eso, en un diálogo entre las imágenes y la narrativa de esa novela, que es el encierro, el cercamiento progresivo, la deprivación, el deterioro y los conflictos ambientales, la racialización. Y entonces eso lo poníamos ahí como en diálogo con las fotografías. Y también hubo una experiencia de mostrar todo eso en varias de las localidades en donde trabajamos. Eso se hizo en el año 2018, una exposición fotográfica itinerante. Entonces concluyó en el Museo Nacional, en la Sala de Etnografía del Museo Nacional. Pero eso se hizo también en Nararca, en Pasacaballos, en Tierra Bomba, en Punta Canoa. Se hizo en la Universidad de Cartagena y en la Universidad Tecnológica de Bolívar, que nos contribuyeron con imágenes. El otro, digamos, la otra línea también narrativa es la histórica, la que está basada en una revisión de archivos sobre compras colectivas o sucesiones a partir de deudas contraídas entre dueños de haciendas con exesclavos que ya eran arrendatarios. Entonces están los casos de Arroyo Grande, Barú. En Barú hay dos casos. Está también la propiedad colectiva de Tierra Bomba en Boca Chica. Entonces ahí hay un trabajo también interesante a partir de haber recabado material de archivo. Y el otro, pues, es etnográfico. Está muy centrado en las biografías, en las experiencias que tuvimos en varias de las idas a todas las localidades del norte, de la zona insular y del sur de Cartagena. Mediante el trabajo de archivo, testimonios, genogramas y talleres, se evidenciaron patrones de expulsión y reconcentración marginal en las periferias urbanas. Carlos Andrés le cuenta a mapas parlantes cómo fue el componente metodológico en la investigación. Hubo un enfoque biográfico. Entonces, todas las situaciones contenciosas alrededor de las sentencias que nos llevaron a conocer conflictos relacionados con la actividad portuaria, industrial, turística, hotelera en la bahía de Cartagena, las demandas de las poblaciones por las situaciones de riesgo y de peligro que esto estaba conllevando, cómo se modificó también, por ejemplo, el ordenamiento territorial en torno a esos bienes comunes. Yo hablando de las ciénagas, de los manglares, de todo lo que conforma la bahía. Entonces, todo esto siempre llevó a tener un perfil en, bueno, líderes, por ejemplo, líderes que, líderesas que estuvieron al frente como de todos esos procesos de demandas y de comunidades accionantes, llámense consejos comunitarios, juntas de herederos, gremios de pescadores artesanales y demás, ¿sí? Entonces, siempre también hubo un perfil de acercamiento biográfico sin necesariamente desarrollar una historia de vida en profundidad. Hubo cartografía social que se desarrolló, pues, no solo en talleres que hicimos en Playa Blanca, talleres, pues, de mapas, de dibujo de mapas y en Puerto Rey, sino también, pues, recorridos y entrevistas que exploraron muchos de los cambios en el borde costero, ¿sí? Y que se podían, digamos, georreferenciar, espacializar, ¿sí? Como una espacialidad de la memoria. Entonces, esa cartografía social está entrelazada entre lo biográfico, los mapas y los mismos recorridos que hicimos a muchos de los lugares, Carlos Andrés, cuéntanos en qué espacialidades se desarrolló el proyecto. Trabajamos en Punta Canoa, Arroyo Grande, Puerto Rey, La Boquilla, pero, obviamente, trabajar en esas localidades nos dio una visión de conjunto de la zona norte muy importante. Luego trabajamos en la zona insular que es la zona de la isla de Tierra Bomba. O sea, la zona insular es mucho más amplia porque están las islas del Rosario y están manejando un conjunto insular amplísimo allí, pero de esos trabajamos en lo que es la isla que tiene a su vez cuatro centros poblados. La isla tiene el barrio de Tierra Bomba o el centro poblado de Tierra Bomba que es el que mira frente a Boca Grande. Luego está Punta Arenas, mucho más pequeño. Luego está Caño del Oro y luego está Boca Chica que es donde están los dos fuertes, el de San Fernando y San José. De acuerdo, Carlos Andrés, ¿podrías ejemplificar lo sucedido en alguna de las poblaciones trabajadas? En Barú y Carlos Andrés con el Consejo Comunitario de Barú recogieron una escritura que estaba en el archivo y está fechada en el 2 12 de mayo. Bueno, está como unos días antes de la abolición legal de la esclavitud en Colombia, 1851. Es la diferencia de la escritura de Arroyo Grande que es un traspaso de una propiedad decadente a manos de unos arrendatarios. Esta sí es una compra colectiva, 1.200 pesos reunidos. En la otra hay una tasación que en este momento no recuerdo en pesos de la época de lo que sea deuda de los arrendatarios. En esta lo que hay es una reunión del dinero. Hay una reunión del dinero y hay cuatro exponentes que van a la notaría primera un año después de la compra que se ha hecho efectiva la compra a legitimar esa compra. O sea, que quede de constancia en la notaría primera de Cartagena que los exponentes de la parroquia de Barú compramos por 1.200 pesos ocho caballerías que era un montón de tierra, ocho caballerías era muchísima tierra ese sistema a las señoras Bonolí que era una familia italiana que había caído en decadencia yo creo que después yo arrastré un poquitico esas familias italianas del siglo XIX en Cartagena muchas de ellas habían logrado amasar algunas fortunas después de la guerra pues que lo de Cartagena fue una guerra horrible siempre se habla de la heroica y todo esto pero Cartagena lo que ocurrió a comienzos del siglo XIX en Cartagena fue fue algo muy desastroso todavía Cartagena no ha podido recuperarse de eso en Barú el tema es que allá hubo también propiedades colectivas hubo cinco haciendas que se partieron y encontramos además de la de Carlos Andrés y el Consejo de Barú otra propiedad colectiva esa la encontramos nosotros otra escritura de 1887 entonces aquí ya te estoy hablando de tres haciendas antiguas decadentes esclavistas terminaron en manos de libertos de gente libre negros mulatos que en el caso de Barú fue dramático porque Barú se integra por ejemplo a la economía capitalista en el siglo 20 del coco sobre todo del coco y eso es lo que lleva a a la a unos conflictos muy agudos en la sucesión ¿sí? estoy hablando de que sobre esa propiedad colectiva indivisa que además es muy bonito como creó en la escritura porque dice que eso nunca se puede partir y que el día que eso se vaya a partir eso se va a entregar a digamos a el día que la parroquia de Barú decida suceder todas sus tierras que ellos los que dejaron eso en la escritura imaginaban nunca nunca se va a parcelar ninguna parte de este pueblo pero si llegara a suceder ¿sí? el producto de eso se va a entregar para las fiestas de la Inmaculada Concepción está en la escritura es una cosa que está en la escritura ¿sí? ese designio ese designio va a contrastar muchísimo con lo que va a pasar y es que las familias digamos las generaciones una o dos generaciones van a hacer declaraciones de este tipo por ejemplo estoy hablando de la escritura de 1851 entonces las declaraciones que encontramos después por ejemplo en la primera década del siglo XX eran porque hubo hubo como una nosotros miramos varias décadas ¿no? pudimos trazar como unas series y entonces a finales del siglo XIX en la última década del siglo XIX y la primera del XX hubo algo así como unas 67 declaraciones de propiedad en terrenos del comunero el comunero es el 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 José de los santos su niga identificado ta 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 vecino de esta ciudad declara que en terrenos del común tiene 378 palos de coco sembrados y que esos son para su gozo disfrute y el de lo suyo esa es una declaración que después años más tarde va a ser el puntal de la sucesión y que después eso entró en una decadencia entonces cuando está entrando en decadencia en los años 50 aparece Pablo Obregón comprando una serie de tierras Pablo Obregón es miembro de una familia muy famosa en Cartagena en Barranquilla el hermano creo que de este pintor Alejandro Obregón y Pablo Obregón se casó con una hermana de ya no me acuerdo si es de Julio Mario Santo Domingo o de del señor Echavarría bueno aquí hay unas familias que son las que van a ser artífices el artificio del despojo de Badú está en cabeza de Obregón Julio Mario Santo Domingo y de Gabriel Echavarría que hoy es uno de los digamos de los jugadores del negocio portuario más 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 voraces que hay el tipo el tipo es el mayor accionista de compas que es la sociedad portuaria y bueno la cuestión ahí con 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 esto es que empiezan a comprar muchas tierras que estaban en esa decadencia ventas muy irregulares con notarios como como amañados por los intereses de Obregón Obregón le hace un trabajo a a los Santo Domingo y es compra de un montón de tierras que hoy son propiedades de Santo Domingo Punta de Iguana una cantidad o sea y esto va digamos los abogados de muchos herederos en Barua que llevan décadas décadas tratando estos asuntos hablan de una gran estafa que comienza en los años 50 50 60 es una época y le tengo unas historias te digo tengo unas historias que o sea cambio en esa época estaba ya la cervecería entonces llevaban llevaban cantidades de canastas de cervezas para cambiarlas por tierras y tierras que después terminaron son relatos son relatos como pistas clandestinas de aterrizaje de aviones reflejos de marihuana Las historias de despojo son aquellas que más adelante nos hablarán de la conformación de barrios marginales la población afro despojada fue a dar a barrios extramurallas como Pueblo Nuevo Pekín y Chambacú este último uno de los más famosos por ser descrito en la novela Chambacú Corral de Negros de Manuel Zapata Olivella estos barrios fueron ocupados por nuevos obreros y trabajadoras de la ciudad hombres y mujeres que llevaron en sus hombros la modernización de Cartagena y sin embargo excluidos de ella Don Israel Salgado uno de los entrevistados en la investigación de Carlos Andrés nos comparte su testimonio lo que resultó aquí en aquí en Chambacú que esa era raza negra y el gobierno los echó se las quitó se las quitó por chupen huevos porque era el gobierno y esa gente tenía tantos sueños estar ahí en ese en ese en ese puerto y los quitó y se podieron eso le dieron al pobre como los los chilos engañaron ahora quieren hacer con la boquilla así ¿por qué? porque rico nosotros veía el pobre y así es que están sacando la boquillera comprando y como el boquillero ven pero no sabíamos nosotros la bonanza de boteles que venían para sí no la pudimos resistir porque el que vendía era el propio boquillero y uno no le puede hacer la guerra al boquillero al nativo al nativo de la boquilla ya entendió por eso es que se avanzó cuando el gobierno de Uribe cargaron a vender las tierras baratas todo tan mongado y no pueden coger las playas de Manzanillo porque ahí están los terratenientes ahí haciendo disparos para que no pasen por ahí Manzanillo del Mar vendieron las mejores tierras hoy en día no pueden coger por la playa porque todo eso están vendidos los terratenientes allá le queda Barcelona el barrio ese nuevo que hizo el gobierno Barcelona atrás de Manzanillo están unos colegios allá el bretánico el que no es bretánico un poco colegio por ahí me surge una duda Carlos Andrés ¿podrías explicarnos si hay alguna relación entre los discursos de desarrollo económico y la cuestión racial? ¿acaso estos discursos generan patrones de desigualdad y de ser así sobre quienes recae? pues el proyecto inicialmente diferencia étnico recién en el espacio periurbano de Cartagena pues trataba de mirar la relación entre la entre la la ideología o el pensamiento racial y su materialización en el espacio ¿sí? yo había seguido el trabajo de Elizabeth Cunan en donde ella describía las identidades o la idea de lo negro en las identidades afro-cartageneras en donde por ejemplo ella decía que la etnicidad no era algo opuesto a a las representaciones o identificaciones raciales sino que la etnicidad operaba dentro de un marco racializado y eso y eso me llamó muchísimo la atención para entender por ejemplo como muchos de los proyectos de afirmación étnica que empezaron a darse en estas zonas periurbanas en Cartagena habían o sea habían habían sido posibles en buena medida por ciclos de raza de racialización en la ciudad y cuando hablo de esos ciclos tienen que ver con una imagen de la ciudad proyectada digamos como desde el epicentro turístico y que trataba de limpiar de lo negro todo 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 este lugar patrimonial y limpiarlo a través de la estigmatización ¿sí? estigmatizándolo estamos pauperizándolo y generando un camino para la expropiación también ecológica y cultural que es el tema sobre todo que tiene que ver con poblaciones a borde de mar poblaciones costeras poblaciones pesqueras poblaciones que tienen unas relaciones con esos 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 entornos esa esa digamos ese ese fue como como el la idea de no mirar la lo étnico como como algo distinto a la noción de raza sino sino tener una una o ampliar un poco conceptualmente como lo plantea Peter Wade en Waysing en Latinoamérica la idea de raza verla más digamos como un pensamiento clasificatorio alrededor de la diferencia humana las similitudes y las diferencias humanas que hace pues que la raza sea pensada mucho antes de la expansión europea como linaje sí y como la cultura los elementos de la cultura son fundamentales como los biológicos para el pensamiento racial en esa medida muchas de las políticas que suponen una administración burocrática de las poblaciones a través de las postconsultas a través de el lenguaje de los derechos y todo esto implican un proceso complejo de racialización que hace eco pues de las biografías de los lugares un lugar como cartagena que tiene toda la relevancia dentro de ese proyecto colonial que tuvo esa cartagena como ciudad de la trata ciudad por donde una buena parte de la población ancestra de los afrocolombianos pasó por allí una ciudad a su vez que se proyectó como centro del poder colonial y en disputa con otras pues pierde esa primacía y como los discursos del desarrollo se proyectan sobre esa sobre esa trayectoria no es decir hay que digamos no o sea las élites cartageneras pueden seguir haciendo la vista gorda la contaminación de su bahía solo hasta que el problema los toque a ellos o realmente llegue a destruir uno de los activos de la bahía que es el turismo y del cual también viven pero mientras el problema de los riesgos lo sufran los pobres y los que viven en los vertederos y tienen la experiencia cotidiana ellos pues van a mirar hacia otro lado entonces el mirar hacia otro lado se vuelve también como una una necesidad entonces en la lógica del estado yo puedo incumplir una orden aunque la cumpla ¿no? que es como una negación o sea que es lo que pasa todo el tiempo vamos a cumplir las órdenes de de la corte frente los autos y toda esta cosa ¿sí? pero no hay no hay no hay cumplimiento pero puedo mostrar que seguí un protocolo entonces en esa medida eso fue lo que lo que lo que activó digamos unas preguntas en torno a a las nociones de raza racialización y una comprensión del racismo desde la digamos también amplia muy amplia que que no solamente es un pensamiento o una ideología que lo es por supuesto pero también es una forma de concentrar desigualdades y de verlas en las fisonomías de las poblaciones y de los y de los entornos ¿sí? porque la distribución de la carga y de los riesgos asociados a la modernización implica por ejemplo normalizar lugares de desecho lugares que se se naturalizan como vertederos ¿por qué? porque allí viven las poblaciones negras porque se asocian con lugares que pueden ser deteriorables ¿sí? ¿por qué? porque estos son unas tierras tan apatecidas tan ricas tan agradables que eso es lo que quieren los grandes inversionistas así como hicieron con con Chambacú a Chambacú los sacaron a los negros de esa belleza que estaban allá en Boca Grande también sacaron a la gente que vivía ahí los negros que vivíamos en esa playa libre sabroso eso lo están haciendo los grandes inversionistas sacando donde nosotros hemos puesto estas tierras hermosas ellos no han querido sacar ya nosotros no podemos convivir con ellos porque ya nosotros les toclamos ya nosotros les damos asco ya los negros para ellos nos valen lo que yo sabemos así que entonces eso es lo que tienen los grandes inversionistas ingenio fíjate ese Crespo esa playa de Crespo también recogía uno su playa para Crespo por ahí hasta allá ahora no ahora tienes que cerrar la plaza para partarte en el carro para pasar porque yo no sé qué él dispuso que partieran en el mar para hacer carretera el gobierno el gobierno eso se lo está apoyando a toda hora uno iba a su playa y dormía ya conocía ya todo eso ya esas bellezas que nosotros hemos vivido toda la vida ya la gente pudiente dicen no estos negros no pueden vivir en esta belleza porque nosotros vivimos en un paraíso esto es paraíso para ellos como esto es paraíso para ellos ellos no quieren sacar a nosotros porque a ellos les da envidia les da odio les da dolor tristeza de ver a los negros viviendo tranquilamente y sabrosos como hemos vivido en nuestro territorio y por eso tenemos esta mala vida y por eso en la lucha y por eso están matando a tantos líderes que han estado defendiendo sus territorios para que no nos saquen de estos territorios Doña Malavida Agustina y Doña Cavito nos acaban de brindar su testimonio al respecto ahora Carlos Andrés hilando un poco con el tema anterior espacialmente ¿cómo se desarrollan estos patrones de desigualdad? ¿cómo es la relación entre las poblaciones periurbanas y el centro histórico? es decir lo que llamaríamos una relación centro-periferia desde los años 50 60 Cartagena se proyecta como una ciudad patrimonial como centro turístico y esa y también como una ciudad industrial como un epicentro industrial eso también es relevante en la historia reciente de Cartagena porque ahí la actividad petroquímica se va concentrar mucho en la parte sur entonces eso eso hace un modelo de desarrollo urbano que va a irradiar sobre todo desde el centro patrimonial hacia la periferia décadas antes o sea en los años 20 o a lo mejor hasta los desde finales del siglo 19 y hasta los años 20 hubo algo que pocos conocen sobre Cartagena que fue la sistemática destrucción de las murallas de la ciudad durante por lo menos 30 años las alcaldías de Cartagena o las autoridades de la ciudad siguieron una política de romper con ese pasado colonial romper con las murallas y había una connotación negativa muy negativa de las murallas entre otras cosas porque estaban asociadas también con lo negro con las clases negras y mulatas de la ciudad es que a finales del siglo 19 el centro de Cartagena era un centro ocupado ya no ocupado por las clases altas que lo abandonaron o sea después del sitio de Cartagena de Morillo la ciudad se va a redefinir muchísimo entonces la ciudad histórica después de la década del 10 del siglo 19 va a a ser en buena medida abandonada por muchas enites se van a formar otros barrios como el cabrero un señor como Rafael Núñez que fue presidente él vivía en el cabrero su casa museo está allí en el cabrero que se van a formar barrios como Manga que están por fuera del circuito del conjunto amurallado cartagenero entonces la ciudad amurallada tiene una connotación muy distinta a la que hoy tiene o sea si lo pensamos hace 100 años hace 100 años en los años 20 todavía la idea era que una ciudad moderna no podía tener el lastre de unas murallas en donde además podían resguardarse los vagabundos una ciudad donde esas murallas eran malolientes entonces había entonces había una connotación muy muy peyorativa de las murallas y eso va a cambiar a la vuelta en los años 40 50 ya va a cambiar y las murallas van a tener una revaloración total es más o menos como lo que pasó acá en Bogotá con los cerros orientales los cerros eran del sitio de los pobres los cerros nadie va y de un de un momento en la historia de la ciudad los cerros adquieren un valor que para para vivir y habitar y todo esto que antes no tenían y eso va a generar pues un desarrollo urbano sobre todo el borde oriental que hace que que todavía veamos entre en muchos barrios al norte entre los edificios grandes proyectos de estrato 6 pues el barrio popular al lado ¿no? y ese tipo de cosas entonces también era un poco en Cartagena pasó algo muy similar hubo barrios por ejemplo como Pekín Pueblo Nuevo esos barrios se formaron en en a las afuera del conjunto amurallado sobre lo que hoy es la autopista Simón Bolívar estoy hablando de la de la avenida perimetral que uno conoce cuando llega a Cartagena el aeropuerto y la avenida que te lleva al centro ¿sí? la que la que corre para ir al mar ¿sí? en el centro de Cartagena al pie de la muralla todo eso era un sector de barrios populares esos barrios van a ser desalojados en el año 39 y muchos de esos digamos la relación que hay entre las localidades que nosotros hicimos investigación y el centro es que hay una historia digamos de expulsión y reconcentración marginal de de en donde todo lo que representa lo negro en Cartagena una buena parte de lo que representa pues pues ha sido desterrado del centro revalorizado y lo primero que se hizo en ese sentido fue erradicar Pekín y Pueblo Nuevo y esos barrios esos barrios después se reasentaron en otras en otras zonas mapas parlantes este programa es una iniciativa de divulgación del área de antropología social del instituto colombiano de antropología e historia y can hasta una próxima visión hoy contamos con las voces de entrevista a carlos andrés mesa investigador del grupo de antropología social del instituto colombiano de antropología e historia las voces de los pobladores afrocartageneros que hicieron parte de la investigación son Doña Aneselia Don Israel Doña Malavida Agustina y Doña Cavito locución por Andrea Montoya Créditos musicales Artista Quetzal Slice of Sound Overjoy y High Vive Artista José Conda Masilla y Selva de Mar Reggae del artista IHAT Guiones producción y realización Andrea Montoya Integrante del grupo de antropología social del ICAN Y yo su humilde servidor Miguel Rincón el pregonero del siglo XXI